ok nos quedamos ahí en el cuadro y le basamos y aquí en los ciclos pues vamos a hacer eso mismo cuatro veces acuérdense usando rangos este es como del 0 al 4 sin incluir el 4 se acuerdan en cuenta en realidad de 0 a 3 el 0 1 2 y 3 y eso es lo que le digo que se repita aquí acuérdense que este es el donker si el donker le dice no me interesa la variable si no la vamos a usar si la fueran usar aquí para sumarla al ángulo o lo que sea entonces si podemos darle aquí cualquier nombre como la y la x y ponerle aquí más y o más x vamos a ver qué pasa con este y ahí está dibujo el rectángulo si se fijan que lo fue súper rápido porque aquí no le estoy poniendo parámetros al home y como les decía si no le pongo nada es máxima velocidad así aunque este va a dibujar cuántas veces no se alcanza a ver pero son 6 6 6 veces forward y gira 60 en vez de 90 la suma interna de un polígono pues de los ángulos es 360 6 por 60 nos da 360 este es el hexágono acuérdense de la regla que éste por éste nada 360 ya puede ser el octágono quien le pongo 8 y hay que encontrar el valor si no me no sé cuál es el valor le diría 360 entre el número de lados y ya que lo calcula la computadora entonces por eso aquí viene un problema que yo pueda dibujar cualquier polígono yo aquí le doy de que es la distancia de cada lado en el número de lados y aquí está la operación mágica que veíamos esta es la operación importante verdad con esto calculo cuánto voy a girar automáticamente entonces yo aquí le pongo el número de lados y luego la distancia de cuánto avanza y el giro que ya calculé usando un ciclo vamos a ver cómo lo hacen en vez de 5 que les gusta que ponemos un 8 un 8 un octágono vamos a ver ahí lo puedo dibujar qué padre va este pueden cambiar como ustedes quieran pero nada más que sea un valor de 3 en adelante verdad acuérdense que si usamos no sé un número muy grande aquí pues se va a tardar mucho vamos a poner velocidad máxima como le hago ahí para que no se salga que le cambio es más quiero que sea de 20 casi un círculo ajá casi un círculo pero para que se va a salir de la pantalla mira más todavía cómo le hago para que no se salga en el 80 en el 80 más grande o más chiquito más chico más chiquito sí exactamente vamos a ponerlo a la mitad muy bien es al revés entre más chiquito de este este lo puedo aumentar más si lo disminuyó en ella parece un círculo si lo disminuyó este por ejemplo a 3 no sé si se pueda pues este lo tengo que aumentar seguro eso muy bien el algoritmo nada más funciona para polígonos y este podía lo hicimos precisamente yo puedo hacer todo esto la de y la n en un solo paso se acuerdan con asignación múltiple el 50 va para la de y el 10 va para la n todo en una sola línea si no pude agregar esta quería aquí después de la n porque tiene que estar primero resuelto el valor de n para que pueda hacer esta operación sí que más que más el input a pues el input está padre vamos a ver cómo trabaja el input escribe este texto en la pantalla y espera que tú escribas en el teclado una cantidad que te está diciendo aquí de qué valores que es precisamente más o menos los valores correctos que podemos usar y luego esa cadena la convierte entero que aquí estamos repasando la conversión para crear un entero y listo ahí se guarda igual para la n y así podemos más como si fuera un juego no de qué tamaño quieres el polígono vamos a poner a 60 pues que sea un hexágono seis lados sí y aquí lo dibujo sí de hecho pueden ser valores más grandes aquí y ahorita 150 nos funciona pero acuérdense que este programa no checa que éste sea grande y este chico o al revés ya llegamos al siguiente ejercicio como le hago para poner aquí la respuesta agregando aquí más código selecciona la celda y aquí se refiere a la respuesta siempre empiezan con el home no se les olvide igual la cámara se me olvidó otra vez más código y puedo copiar puedo marcar copy paste vamos bien verdad el ejercicio 5 está un poquito más difícil dice qué pasa si el valor anterior anotas un valor fuera de rango un cero negativo o mayor ahí como tienen que dar respuesta si tienen que dar la respuesta y lo pueden poner como comentarios los textos o agregan una celda de texto ok y ella que sería esa parte precisamente para eso aplicamos lo del cuaderno 2 que es el if y aquí en este if vamos a ver que los valores estén dentro de lo permitido si no está dentro de lo permitido va a marcar error sí entonces vamos a ver en este que pasa con el if ahorita explicamos el if pero vamos a ver vamos a suponer que le de un tamaño incluso que esté negativo y los lados que sean 0 y me dice error en los valores no se asusten porque esto esto lo provoca la instrucción exit y que se detiene entonces lo importante es que aquí me dice que me equivoqué cómo lo hicimos pues yo verifico uso la instrucción if para ver si el valor de d está dentro del rango que quiero verdad si sí está es verdadero y se ejecuta esta instrucción el chiste es que esta variable es muy importante primero la pongo en falso como para decir primero todo está mal no pero aquí si d está correcta ah pues todo bien dice aquí si la n está dentro del rango de 3 a 40 en realidad es de 3 a 39 verdad como está ahí hay un pequeño errorcito que eso yo creo en el ejercicio nos piden que lo corrijamos también le digo que está todo correcto entonces el tercer if es el que precisamente y es el que checa bien si todo está permitido si es válido los valores si no entonces quiere decir que si este es falso como nos pasó ahorita qué pasó cuando invierto el valor de falso lo contrario de falso es verdadero y los si siempre entran en verdadero a esta sentencia entonces aquí es cuando ya imprime y se sale y ya y el ejercicio 6 dice hay un error en el ejemplo anterior qué pasa si el valor es correcto si un valor es correcto y el otro incorrecto ah ustedes chequenlo qué pasa si si este está bien y este está mal parece ser que falla no sé hay que verlo y por qué no precisamente nos falta entonces del cuaderno 1 los operadores trabajar con con las operaciones se acuerdan de comparación entonces aquí la de esta es una manera diferente de probar si la de este es mayor o igual a 50 y menor o igual que 100 y a la vez que la n esté entre 3 y 40 si se fijan ahí está muy padre de gracias al ant que acabamos que las dos condiciones de d y n se cumplan si se cumplan esta instrucción no sé si la vimos pero el paz es no hagan nada simplemente le dice que todo está bien pero en el else como no salió correcta la comparación entonces es donde terminamos el programa y imprimimos el error entonces hicimos lo mismo pero aparentemente acá fallaba en el anterior y en este ya no gracias a esta al operadora si este otro de aquí piense que el paz como que sale sobrando aquí nos interesa más bien cuando falla el else que equipo no se hace nada alguien se le ocurre cómo puedo simplificar para no usar el else y ya nada más poner estos dos que tendría que poner aquí cómo lo convierto para que sea verdadero cuando falla este nos va a dar falso que hacíamos ahorita explicamos qué operador usamos para cambiar el falso a verdadero con cuál operación cómo se llama la operación acuérdense que era el not entonces con él no hace eso aquí está acuérdense que el if nada más funciona con verdadero entonces no me sirve el falso sino que ese falso que está todo aquí dentro de los paréntesis porque falló la comparación si no están en el rango entonces falso lo invierto con not y me va a dar verdadero entonces al dar verdadero quiere decir que si hubo un error si se fijan que este if está más cortito que estarlo poniendo con ifers hacen lo mismo y bueno pero si usan el note les queda más fácil pues a veces nos conviene usar el note